Por 4 días y más de 360 kilómetros, evaluamos al Mirage, el nuevo integrante de la familia Mitsubishi que llega para ubicarse por debajo del conocido Lancer. Fue presentado mundialmente en el Salón de Tokio de 2011 y es la nueva oferta mundial de la marca Los Diamantes en el popular segmento B. Se fabrica en Tailandia y llega a nuestro país en dos versiones, GLS Full y GLS Extra Full, que es la que estamos probando hoy. Mide 3,7 metros de largo, 1,6 de ancho, 1,5 de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,45 metros. Al ser uno de los modelos más pequeños del segmento B, compite contra el Suzuki Swift 1.2, el Hyundai Grand i10 o el Nissan March, pero también tiene como rivales a algunos del segmento A, como son el Chevrolet Spark GT y a futuro el Volkswagen Upd, por ejemplo. Las regulaciones de la butaca son básicas. Contamos con ajustes en altura, longitudinal y de respaldo, mientras que la columna de dirección hace lo propio solo en altura. Pese a contar con lo mínimo indispensable en este sentido, la posición de manejo del Mirage es bastante cómoda y puede alojar a adultos de cualquier de estatura. El instrumental cuenta con dos relojes, uno al centro para el velocímetro y otro a la izquierda para el tacómetro. En el medio del primero hay un pequeño display en donde se pueden visualizar la computadora a bordo y el medidor de combustible del tanque con barritas digitales. La consola central tiene en la parte superior el equipo de audio doble DIN integrado con mandos al volante. Trabaja con radio AMFM, reproduce CD, MP3 y tiene conexiones de audio, tanto auxiliar como USB. Por el precio podría contar con conectividad Bluetooth, más en esta versión toque de gato. Más abajo tenemos el equipo de aire acondicionado, que funciona muy bien, pero presenta unos comandos bastante arcaicos. En otros mercados, el Mirage ofrece un climatizar automático de una vía que mejora bastante la presentación general. Si nos movemos a las plazas traseras, dos adultos de 1,80 m irían muy cómodos a lo largo y solo bien a lo alto. Un punto para destacar es que son de serio los antelos que hizo fix para sillas infantiles, así como los apoyacabezas y cinturones iniciales de tres puntas para todos los pasajeros. Si precisamos llevar equipaje o las compras del supermercado, el Mirage tiene un volumen correcto de 235 litros ampliables hasta los 912, rebatiendo los respaldos traseros en proporción 60-40. La rueda de auxilio es del tipo temporario y se esconde por debajo de una alfombra de calidad mejorable, siendo este uno de los pocos puntos de terminación destacados negativamente del Mitsubishi, ya que la presentación general es buena. Mitsubishi se vale para el Mirage de un impulsor tricilíndrico cadenero de 1.193 cc, con inyección multipunto, 12 válvulas, doble árbol de levas a la cabeza y sistema de distribución variable MIVEC. Es capaz de producir 76 CV de potencia a un régimen de 6.000 vueltas y un torque máximo de 100 Nm a las 4.000 RPM. Esta respuesta ágil trepa de vueltas fácilmente gracias a relaciones cortas de caja y esto asociado al bajo peso en orden de marcha del vehículo que están a 845 kg, redundan una receta ideal para el tránsito urbano. Fábrica declara una velocidad final de 170 km por hora, una aceleración de 0 a 100 km en 12,4 segundos, mientras que los consumos son el gran fuerte del Mirage, declarando un combinado de 4,7 litros cada 100 km, que en nuestra evaluación obtuvimos 5,2 litros cada 100 km en el mismo sitio. El esquema de suspensiones es blando y nos permite convivir con la topografía de las ciudades uruguayas, es decir, muchos pozos, calles empedradas, que obviamente no serán un problema para el pequeño Michoel. En ruta ya no tiene un comportamiento tan destacado. Esas suspensiones y además una dirección blanda comprometen la tenida ante los vientos cruzados, en especial a la hora de realizar adelantamientos con camiones o buses grandes. Vale aclarar que esto es solamente en estos casos específicos, ya que en lo recto va muy bien y ante curvas exigidas, la carrocería, si bien se inclina bastante, tiene un comportamiento bastante predecible. De todas formas, el punto más mejorable al salir a la ruta es la insonorización general que presenta. A partir de los 100 km por hora, el ruido de viento sumado a la rumorosidad del impulsor comprometen en gran medida el confort acústico del habitáculo. La unidad probada es la GLS Streaful, que en Uruguay tiene un valor de 20.990 dólares. Situada por debajo está la GLS Full a 19.490 dólares con algo menos de equipamiento. La garantía es uno de los puntos destacados. Es de 5 años o 120.000 km, siendo una de las más extensas de su segmento. En resumen, el nuevo producto de la marca japonesa ofrece un buen espacio interior, bajos consumos y una relación precio-equipamiento-garantía bastante satisfactoria. de la marca japonesa ofrece un buen espacio interior. Como soport BakuloAH que uno está gastando el tiempo y esto seнимa en eluszonando completa. De una forma la igualdad del básico. Gracias.